Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Recibimos a la doctora María Victoria Guerrero. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida, informadísima. Muy bien, ¿ustedes? Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, un tema que preocupa debido a la gran cantidad de mensajes que nos han llegado con respecto a la gente que debía presentar sus trámites, jubilarse en plena pandemia. Y bueno, se ha visto por un lado que quería ingresar en las páginas, que los lugares físicos no atendían de manera presencial. ¿Cómo está esa situación? ¿Quedó demorado? ¿La gente cobraba, no cobraba? Contanos un poco cómo fue algo, por cierto, muy estresante para mucha gente. Sí, bueno, un poco lo vinimos relatando, ¿no? Durante todos nuestros encuentros, desde el año pasado. Fue un tema que la verdad me preocupé mucho, acompañé a muchas personas, porque pasaron muchas cosas. O sea, no solamente el tema de ANSES, que estaba cerrado, que ahora ya está abierto. O sea, nosotros, gracias a Dios, en Tandil y en los lugares más pequeños, contamos con las UDAI ya abiertas al público, obviamente que se trabaja con el sistema de turnos. Por ahí, en los lugares grandes, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, o sea, hay lugares en donde todavía hay bastantes problemas con ese tema. Sí, lugares que no han vuelto a trabajar de manera presencial. Claro, sí. Yo estoy hablando de ANSES, ¿no? Básicamente ANSES, pese a sus inconvenientes, ha tenido como una mayor eficiencia, digamos, que IPS. IPS realmente, el Instituto de Previsión Social de la provincia, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. En ambos organismos tenemos la posibilidad de la atención virtual, a través de su página. Pero bueno, ahí nos encontramos con muchos inconvenientes a veces, porque bueno, creo que ya lo habíamos hablado la vez pasada, no sabemos quién nos está atendiendo del otro lado. Entonces, de pronto hubo atenciones virtuales que salieron enseguida, que la persona enseguida tuvo el beneficio dado de alta, y otras que hemos estado meses y, bueno, por ahí dan de baja la atención virtual así por nada, hay que volver a iniciar. O sea, es bastante complejo, ¿no? Yo creo que con el tiempo, entiendo, va a ir mejorando. O sea, ya hubo algunas mejorías. Pero bueno. Victoria, incluso... Es estresante, es estresante. Incluso en un principio no se podían, ¿no?, comenzar los trámites jubilatorios. ¿Cuánto tiempo estuvieron suspendidos y más o menos cuándo se reactivaron y qué ritmo están llevando? Los trámites estuvieron suspendidos, su inicio estuvo suspendido, te diría. Bueno, yo creo, no me quiero equivocar, pero más o menos hasta junio, porque ahí nos reasignaron, o sea, nosotros teníamos turnos sacados, por ejemplo, en el estudio, que eran para marzo, abril, y nos reasignaron todos los turnos recién para más o menos el mes de junio. Bueno, ahí pudimos volver a ir a iniciar en forma presencial, y bueno, y después la atención virtual también más o menos en esa época nació. Y bueno, también hemos hecho... Yo en lo particular, la verdad, como vivo en un lugar chico, la UDAI de acá está abierta, sé que la UDAI Tandil también, y bueno, tenemos la posibilidad de sacar los turnos, pero pertenezco a varios grupos de abogados de todo el país y están muy preocupados, algunos hubo un problema muy grande hace poco con el tema de los turnos, que no se podían sacar turnos, la gente tenía que entrar a las 12 de la noche, un domingo, o sea, hacer malabarismo, como estamos acostumbrados los abogados igual, ¿eh? Claro, a ver, un poco es como, no sé, se ponen páginas para la virtualidad, páginas que después, en un principio uno puede entender que tengan algunas fallas, hasta que se corrijan, pero ya cuando las fallas pasan meses y meses y las fallas no se corrigen, uno tiende a pensar que hasta puede ser adrede esas situaciones para ir extendiendo el plazo y sabemos que todo lo ha deudado, después se paga sin el interés correspondiente, hay como una utilización siempre a beneficio del Estado, obviamente, de ese tiempo y de ese dinero que correspondería al jubilado. Ocurrió un caso puntual que tuvo bastante más demora, que fue el de las jubilaciones por incapacidad, donde estuvieron suspendidas durante mucho tiempo, recién este año pudimos iniciar, recién en diciembre, perdón, del 2020, pudimos iniciar los trámites de invalideces que teníamos parados, yo de hecho interpuso una medida cautelar en un caso, porque era una persona que tenía graves problemas de salud, tuvimos que ir a la justicia, bueno, después en el interín, como es tan rápida la justicia también, en el interín... Claro, es como que es una conjugación de todas cosas que no funcionan, ¿no? Impotencia es la palabra, ¿no? Creo adecuada. Y, bueno, nada, nos salió favorable la medida cautelar y todo, pero claro, ANSES apeló, fue la cámara, y en el interín de todo esto, salió la posibilidad de que nosotros podamos iniciar a través de ANSES el beneficio. Entonces, bueno, finalmente se iniciaron todos los beneficios de invalidez, salió una disposición de ANSES que establece que estos beneficios se les va a tomar, digamos, ¿se me escucha bien, Ceci? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, porque me salió una señal medio rara. Perdón, salió una disposición de ANSES la cual determinó que estos beneficios que nosotros teníamos pendientes antes de la pandemia, digamos, se les iba a tomar la regularidad, la regularidad curatoria, que ahora les explico en dos palabras lo que es, desde el momento en que se había sacado el turno originario. Porque las invalideces tienen una característica, que es que la persona tiene que cumplir con este requisito de la regularidad, que es que al momento de sacar el turno para el beneficio, tiene que contar con 36 meses pagos antes de esa fecha, o al menos 18 meses, o al menos un año y 15 años de servicios con aporte. Entonces, imagínate que podía pasar que una persona sacaba el turno con la regularidad justita, y luego, a raíz de todos los inconvenientes que hubo, perdiera la regularidad en el interior. Que era una de las cosas que nosotros nos planteábamos, ¿no? Obviamente iba a ser un motivo de batalla legal. Nunca estas situaciones son a favor del beneficiario, nunca. No, en este caso, por suerte, bueno, lo previeron, y salió una disposición donde aclaró esta situación, con lo cual nos dio tranquilidad. Después debo decir que con respecto a las revisaciones médicas, porque en las invalideces lo que se hace es, se inicia el trámite y le dan una fecha para una junta médica, una comisión médica. Eso se fue haciendo bastante rápido, lo cual me llamó la atención. Toda la comunicación es a través del mail del estudio. Ellos me mandan a mí la citación, me mandan el dictamen médico ahí. Bueno, hay cosas que están buenas, entre comillas, ¿no? Digo, que se agilizaron. Por ejemplo, todo esto de poder comunicarnos por mail, pero bueno, por supuesto me pasó una cosa con un caso, por ejemplo, que ellos anotaron mal el mail, y llegó un mail a una casilla, a una casilla que realmente nunca nos íbamos a enterar que el señor tenía que ir a revisarse. Entonces pasan cosas, pasan cosas, y creo que, que bueno, que es tiempo también, y es un poco acostumbrarnos, y es tiempo, y es que se aceiten los mecanismos también, ¿no? Un poco. Sí, hay buena voluntad, o sea, yo quiero creer que sí. Está bien, ¿no? No vamos a perder la ilusión, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. Victoria, te queremos agradecer muchísimo. Por supuesto, si alguien se quiere comunicar con vos, aquí ya cuando nos despedimos van a ir todos los datos. Que tengas linda jornada. Bueno, igual para ustedes, chicas, un beso grande. Gracias. Muy bien. La doctora Victoria Guerrero, aquí tienen todos los datos. Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960.